Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. Hoy vamos a hablar sobre el fuerte rumor que existe sobre las posibles historias que podrían abordar una futura película de Yoda. Recientemente se ha confirmado que ejecutivos de Disney se reunieron con el director Zack Snyder, sí, ese que hizo las pésimas películas de El Hombre de Acero y Batman contra Superman. Pensar simplemente en Snyder en Star Wars me da tanto asco que estuve a punto de vomitar. Bueno, el caso es que en esta película Snyder les propuso que se hiciera una película de Yoda como el principal guerrero basándose en la historia de los Siete Samurai de Akira Kurosawa. Recordemos que esa peli fue una de las inspiraciones de George Lucas para planear la filosofía Jedi en Star Wars, por lo que podríamos ver una serie de caballeros Jedi que pelearían por los ideales más nobles con tal de defender a los más pobres e indefensos de la galaxia, justo como pasa en la peli de Kurosawa. Bob Iger, CEO de Disney, a finales del 2016 confirmó que han tenido varias reuniones relacionadas al proyecto de la película de antología de Star Wars que saldría en 2020, es decir, la película que saldría un año después de haber sido liberado el episodio 9 de la saga. A esto también Bob Iger declaró que se había reunido a mediados de 2016 con la productora a cargo de los proyectos de Star Wars en Disney, Kathy Kennedy, y revisaron los planes que tenían para la saga con miras hacia el 2021, una vez que haya terminado el ciclo de la nueva trilogía hacia 2020. El solo hecho de que Disney comience discusiones al respecto de una posible película de Yoda puede ser un buen indicio, pero tampoco es para lanzar las campanas al vuelo. Cuando se oficializó hace unos años que Disney haría películas de antología de los personajes de Star Wars por separado, como la película de Han Solo o la de Obi-Wan, uno de los rumores más fuertes fue precisamente que existiría una película sobre los orígenes del maestro Yoda. Disney, como la máquina de dinero que es, buscaría que la película de Yoda sea una apuesta segura. Es por eso que en las recientes entregas de cómics, los números 26, 27 y 28 de la serie Star Wars de Marvel, que son de inicios de 2017, han estado liberando una historia donde Yoda es el personaje central, una historia que al mismo tiempo conecta a Luke, a Obi-Wan y a Yoda con el redescubrimiento de la fuerza. Lo que está haciendo Disney es probar a los usuarios. Si estos cómics son bien recibidos, comenzarán a elevar la barra y quizás terminen decidiéndose, no solo por una película de Yoda, sino que varias. La existencia de estos cómics sobre Yoda son un excelente indicio de que Disney está explorando verdaderamente sorprendernos con una película de antología del maestro Yoda para el año 2020. ¿Pero cómo sería esa película de Yoda? ¿En qué tiempo estaría ubicada? ¿En sus inicios o en su adultez? ¿Podríamos por fin ver al misterioso maestro que entrenó a Yoda? Sin duda hay muchas preguntas, pero por mi parte creo que sería excelente ver un lado menos mítico del maestro, ver sus errores y cómo aprendió a ser tan sabio y diestro en el combate. Y sobre todo, algo que sería sumamente difícil de lograr para esta película sería ¿Qué reto podría ser verdaderamente difícil en resolver para Yoda esto para que pueda sorprender a todos nosotros fans de Star Wars? Me encantaría ver lo que piensan sobre todas estas preguntas a las que nos enfrentaríamos y las ideas que tengan en mente ante una próxima película sobre el maestro Yoda. Y de igual manera, si quieres que haga un video explorando alguna teoría o personaje de Star Wars, házmelo saber en los comentarios finales. Masters de Star Wars, si les gustó este video, no duden en compartirlo y suscribirse al canal, ya que al dejarle un pulgar arriba al video, siempre ayudará al canal a llegar a galaxias muy muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la Fuerza, y un poderoso aliado es... Hasta aquí la Sombra del Imperio.